¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión, amigos y amigas, vamos a comenzar a analizar todo lo que nos dejó la increíble FMS Internacional 2020-2021, la final. Obviamente, fase de grupos, la final del sábado, fue un evento increíble, tuve la oportunidad de verlo de cerca, de ser caster junto a Capo, Cristina, Babi, un equipo increíble. Fue un evento espectacular, significó la vuelta de público a gran escala en el mundo de las batallas, así que nada, los acompaño, los invito a que me acompañen a repasar muchas de las millones, millones de batallas que nos dejaron estos tres días de este gran festival del freestyle. Bien, en esta ocasión vamos a analizar la final. Sí, señores y señoras, la final de la FMS Internacional 2020-2021 enfrentaba a Tirpa y a Gazir. Recordemos, las semifinales habían quedado Asesino, Tirpa de un lado, y Gazir RC del otro, y todo indicaba, no todo indicaba, pero lo más previsible hubiese sido ver un Asesino, Gazir en la final, que era, me parece que, el choque más esperado del evento, pero Tirpa pateó el tablero, Tirpa rompió con nuestras estadísticas, nuestros pronósticos, casi logra el, como es que se dice, el repetir este refrán a lo Bennett de entrar como reserva y salir como campeón. Quedó a las puertas de un nivel increíble. Compitió los tres días, porque estuvo en el grupo de reservas, no tuvo un gran rendimiento ahí, de hecho termina pasando creo que tercero, no sé, tercero, segundo. Después compite en la fase de grupos al día siguiente, ahí sí empieza a aparecer mejor su nivel y su explosión y nivel máximo lo vimos acá en la final. Gazir por otro lado, dando un nivel superlativo tanto desde la fase de grupos como en el torneo del sábado propiamente. Vamos a ver la final, esto es formato completo de FMS, con el único detalle de que el random mode es directamente objetos, esto es Tirpa vs Gazir, definiendo el campeón y el sucesor de Asesino en la FMS Internacional 2020-2021. Bien, arranca Gazir. Mets, comentarles el formato, ya sabemos, pero comentarles. Será Easy Mode, Hard Mode, luego iremos con Temáticas, luego iremos con Random Mode, iremos por sangre y terminaremos con Deluxe, el Random Mode será Objetos. Muy bien, y que gane el mejor. Vamos a verlo. Turno para Cazir, la noche estaba muy caliente, se definía el campeón, después de una noche y se lo damos en 3, 2, 1, let's go. Soy yo, aunque Tirpa también sea local, por eso te ha salido mal este evento, eres pobre de corazón y de cuerpo, presumiendo de ser rico nunca llegas a buen puerto, no me va a ganar, por eso solo dice que es rico en competencias, te has perdido en una habitación de espejos porque me quejo de tu exceso de presencia, demasiado de verdad, me parece que yo soy el mejor, estás muerto por dentro y el mar soy yo, te llevo tanto tiempo detrás que eres MC Retrovisor, soy el mar del... Estás muerto por dentro y el mar soy yo, ah, por el mar muerto, claro. Tengo tanto tiempo detrás que eres MC Retrovisor, soy el mar del frilo, viste, Cazir te hiciste, por eso perdiste, es el castillo y yo la marea que hiciste, te borro solo con su vida, te voy a salirme, ya, de ansiedad, es la ansiedad del ámbito, yo tenía ansiedad pero me levanté muy rápido, y aún así soy el satánico, porque Mohamed Ali sigue pegando fuerte hasta con Parkinson, porque de verdad me parece que pierdes la final de FMS, porque Gabriel aparece, no ganas un millón porque cabrón no eres tu propio jefe, esta es buenísima, porque mira emprendimiento con millones, Cazir esta te contesta, esto a quien quiere ser millonario, te recuerda, igual, unísimo, para lo que no estoy acostumbrado a Cazir es unísimo, no, no, 11 puntos, para otro el chiste es unísimo, un normal, regular, para Cazir es flojo, su promedio es 12 y medio, 13, cabeza 14, a ver Tirpan, 2, 1, let's go. ¿Qué me va a hacer? No tiene nada, yo lo parto al nene en el club, ya sabes lo que hago, porque dentro de este club enfrentarte con mi adentro es un infierno terrenal. Yo tengo el mito, este rapero contra mí queda muy pequeñito, ¿entiendes? Tú tienes fama y yo talento, yo tengo prestigio, el reconocimiento. Indiferencia, lo mejor que tengo en las competencias, porque nadie me apoyaba en España o Madrid, pero me ha sudado el carajo y por eso estoy aquí. Muy bueno. Ey, 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 este rap no me puede porque sé que yo rajo el jersey, en el rap yo soy Kakashi sensei, y tú tenas de Kakashi, tú serías Cersei. ¿Cómo es? Tengo calidad, los raps no me pueden, no tienen nada que dar, hermano, lo tuyo es una broma, yo soy la gran ciudad y esta cava en las cenizas como Roma. Uuuh, tengo talento, los dos han subido por el esfuerzo, soy en el retrovisor perfecto, pero es que le he sacado una vuelta de ventaja en el trayecto. ¡Bien! ¡Muy buena! Respuesta, buenísimo, hermoso, podía casi haberse un 3. ¿No quieres verse? Mejor tirpa, arranca más fuerte, dos puntos por encima. Ok, quiero pa' todo con la mano arriba, quiero pa' todo con la mano arriba. ¡Oh, qué malo! Y se lo damos en 3, 2, 1. Mierda. Me ponen a rapear contra este tonto en el combate, pero hasta Fenty pierden el LOL, así relajate. Hermano, no puedes contra mí dentro del video, es Eduardo Manos Tijeras, pero cortas por aquí. Ey, yo le doy por culo, le desfiguro, en un mundo de sordos y gana el mudo, pero no me puedes, rapeo cojonudo, eso es como los dálmatas, le meto 101. En la tarima, no creo que me puedas, le gano en la cima, es incierto, él es el asesino de esta liga, pero lo reviento como Jack Adrenalina. ¡Wow! Va con la de antes, pana, me he perdido antes. Me he perdido antes. Como Jack Adrenalina. ¡Oh, yes! Va con la de antes, pana, no me gana, ponte un chaleco antibalas, y balas, que este pavo es un chaqueto, porque no rapea nada, con las palabras fugaces, solo me hace una ensalada. ¡Uuuh! Eso no es el rap, pica pleitos, los rappers de los huevos, lo pico tú la pleitos, no rapeas ni en serio, que almacenas en la ruta, puta, esto es Tupa contra Naitos. Última. ¡Vaya, tío! Es un auricular porque se ha metido en un lío. No vas a ganar, también lo hago como tú, pero me sale genial. Ok, una técnica brutal, el hard mode de Tirpa. No lo recordaba tan bueno, muy bueno el hard mode de Tirpa. ¡Vamos, Matínez! ¡Ya, ya, ya! ¡Saltísimo nivel de hard mode! Acá, perdón, acá nos miramos con Capo y con los casters en la mesa de caster y decíamos ¡Se la va a llevar! Aparte, habíamos escuchado un par de comentarios, Menak nos había dicho le vi algo en los ojos a Tirpa, Babi también tenía una, sentía que tenía una premonición de que Tirpa le iba a ganar. Obviamente, en el análisis previo decíamos y nos basamos en todas las, en todos los valores de PTV promedio que hicieron durante la liga, Gazir, como pasaba con Bennett, no tendría rival, debería ganar. Pero Tirpa estaba claramente en un día muy fuerte y muy importante. A nivel, nivel. Y a ver qué sale, tú no me puedes, tú eres canjoder, te crees cerbero, pero te voy a descender. Es el protocolo, porque este pavo tiene en su cerebro un puto aforo limitado. Ahí lo rimó. Recuerda que los regalos... Rimo y me la perdí, a ver. Voy a descender, es el protocolo, porque este pavo tiene en su cerebro un puto aforo limitado. Es ayer, y la cava. Recuerda que los regalos del karma son castigos del mañana. Soy el síntoma del COVID cretino, aunque a mí me va al revés, a mí me mejora los sentidos. Eres como un extragacir, tú. Me sumes de Ki, pero Gabriel de I.Q. Es un nerd subnormal, cree que soy un friki, pero he creado un festival. Eres la rueda de rata y hámster, te esfuerzas mucho, pero no avanzas a ni una parte. Al ron sueles recordarme, sabes, a puta mierda, aunque intenten mezclarte. ¿Cómo es? Entrené mi llave con fuerza para llegar y que la puerta estuviese abierta. Soy un turista en la playa, te gano tranquilo hasta cuando he tirado la toalla. Última. Es patético el subnormal, su milagro y su realidad. De milagros me tirará de su tía el cabrón cuando lleva una camiseta que pone miedo de Dios. Buen hardball. Irregular al principio después termina encajándose sobre el final. Otra vez, Tirpa por encima. Yo tengo cuatro puntos y medio por encima porque lleva dos acá y dos y medio acá. Era un gran arranque de Tirpa. Nos vamos a temáticas. A ver temáticas. Manos en el aire. O sea, picante la batalla. Había arrancado muy bien Tirpa. Eso es. Ey, 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 mi madre. Yes, ya, yes, ya, yes, ya, yes, ya. Ah, ok. Se lo damos en tres, dos, uno. Cállate, puta, no vas a vencer, pero ten cuidado, hermano, que en el ano de genero el ematoma. Toma, toma de mis bolas. Muerto como Maradona. Me parece que tú estás en coma, aunque la realidad del track te comas. Este sí que es un inconsciente porque en Insta no reacciona. Oh, yes. Entonces, hermano, yo si te voy a matar es la verdad. Dudas, demasiado poco nivel para esta cultura. YouTube es como el rap a estas alturas. Todas las visitas son por la miniatura. Tú que me vas a contar, cabrón. Yeah. Es como una videoreacción. Yeah. Muere sin tener reproducción y solo se vende para ser abusado por el ratón. Última. Todavía no te toca, pero loco, voy abriendo la boca. Porque son la portada, pero de verdad me parece que yo te trato como un idiota. Es tu videoreacción de verdad, pero me parece que ya nadie para mi level. Como el canal de ustedes, mi nivel ya es una bola de nieve. Cambio. Es una bola y entonces le parto a esta lima, no llega ni al bronce, le voy a matar, yo le gano en la comp, pero lo dejo más ciego que el jodido de once. Videoreacciones y pierdes entonces. Pierde todas las finales, puede ser el nuevo forre. Váyanos, tu caballito, te pego en la puta parada y te quito. No se falta ni decirlo, pillo el puto micro si soy distinto. Yo rapeando de luna a domingo, este cabrón piensa que yo no rito. Es como la vidiación, visita por la miniatura y es clipe y luego ya no es lo mismo. Oh, shit. ¿Qué? Madre mía, para nosotros ya va a rapear, en el telecalidad, en el TNT, en el class, tú no puedes hacer nada, mejor así vete ya. Ya lo saben y mis brothers no pueden joderme en las competiciones y si es que ganan el freestyle, aumentan el hype por videoreacciones. Una más, una más, una más. ¿Qué pasa, Sanito? Ya saben, mi hermano, fui yo micrófono y quiero que toda la plaza no empiece a levantar las manos. Eso es el loquero y lo habéis estudiado, el que lo videoreaccione se queda traumatizado. Tiene la cabeza Un poquito mejor Gacirga que empieza a recuperar un poquito de la balanza. a la temática número 2. Turno para la tira. Vamos con la segunda temática. Arran Gacirga, responde Gacirga. Manos en el aire. Manos en el aire. Y se lo damos en 3, 2, 1. Revolución. ya me cuentas tranquilo, empollo como quieras, sueño como Newt. Yo yankee, que yo fuese el sexto y el primero del ranking Es una involución, ya podéis llamar a Darwin Me sale tan fácil, chicos Porque a mí en las batallas me dan el wing Me sale así de fácil, chicos Yo soy sincero, como el mono me adapto Pa' cogerla con los dedos Hijo de puta Esto es un disparo y se queda en tu nuca Tú eres un Pokémon, pues Memo, no te preocupas Serías el Pikachu, ¿por qué no creces nunca? Menuda mierda, es un Pikachu Me lo paso por la piedra En el terreno, yo rapeo más duro Pues soy la piedra, trueno En la evolución me he convertido Soy la evolución del ser humano Cuando estoy contigo, ya no por ser homo me he metido Pero el escanostia se encadena Este eslabón perdido No me ganas, bro Porque me parece que eres un payaso Tu triunfo te lo hago un fracaso De evolución a devolución Hay solo un paso No me ganas más Llevas diez años todo rapeando igual Intenta evolucionar Que solo entras en el molde de Peter Pan Última Esto no pueden pillarlo Tengo nivel Dios y sigo mejorando El primer legendario que sigue evolucionando Las dos últimas son tremendas Tremendas El molde de Peter Pan Por el molde de Pan Terrible también Muy buena También Tirpa está haciendo una gran batalla A ver 8,5 Arriba 8,5 Pero 9,5 10 Vamos a soltar la bestia Va equitulando la balanza Random mode Todavía Tirpa está un poquito por encima Pero ahora vamos con el Random mode Con los objetos A ver que pasa Trae los objetos Voy a pasar un poquito Let's go Manos en el aire El que no El que no es a la mano No es disfruta del freestyle No es parte de la historia De la FMS Quiero a todos con la mano Tremendo 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 A Jurassic Park Acaba de recordarme Lleva un millón de años Sin bajar a su parque ¿Qué me cuentan? Dentro de este exceso Ese día el dinosaurio Lo dejo en los huesos Y es por eso que es obseso No es poseso De los besos Es un dinosaurio Evolución en retroceso Te parto en escenarios Si yo soy más calle Que los pleucosarios No sé si lo entiendes Mejor lecerle al rosario Que partiendo la base Se hace lo necesario Antes nadie creía en tu nivel Ahora dicen No, Tirpa es como Gabriel Viste mi batalla con RC La mierda sigue siendo mierda Aunque cambie su papel Como freestyler No es bueno dentro de este cypher Soy el anuncio de Spiderman Por los aires Y tú eres una araña Aplastada por un trailer Y por un trailer Y explicarle lo que pasa Que este raperazo En interfono está en la tranza Yo soy la araña Me engaña Es lo que pasa Es la nueva de Spiderman No hay forma de mandarme a casa Que pasa tránsito No pillo el rap hermano Aquí yo estoy más mágico Rapea demasiado básico Sus full life me los esquivo Como los instinto arácnido Dale, dale Con eso no se sale Con eso no gana Gabriel Y creo que se sabe Eres el más junkie De todos los chavales Cuando no queda polvo Solo limpias cristales No me va a ganar Así que me parece Que te gano Cretino En Newton me he convertido Mejor si pillas Que la bombilla se ha encendido Que se ha encendido Pero vaya rapero Entonces yo la apago Porque es un borrazo De un plumero Y tú no eres Harry Potter Lo siento el consuelo Quería volar Pero es que lo barro del suelo ¿Qué te pasa tonto? Te cojo en el micrófono Y te rompo ¿Lo entiendes? Una cantiflora El descenso no era yo Era él Así que ahora cante implora Pero si la he dicho yo Eres un normal De la escoba Me vení a hablar Esto es como Harry Potter En realidad Porque en el partido De Quiddin Yo soy Pablo Escobar No haces nada En España este año Te pintamos la cara Hay un objeto Que no usaba La tabla Porque le recuerda La de esta temporada Me recuerda La de esta temporada Yo tengo más tablas En esta jornada Que hablas de la tabla Camarada Si fijas la tabla Sería como el somier De su cama Última ¿Qué pasa bro? Le pego una palifa Y yo rapeo Si fijas la tabla Sería como el somier De su cama Ah, porque la tabla Es muy finita Y él es chiquitito Su cama Última ¿Qué pasa bro? Le pego una palifa Y yo rapeo Cojonudo El papel Sigue mierda Aunque lo gafie Se lo juro Él escribe el papel Rapea como el culo Bueno, acá Acá ya cambia la cosa Acá ya cambia la cosa En este fandom Brasil le saca Casi 5 puntos Y empieza a tomar La batalla Quizás los puntos Todavía estén Me refiero Espero que dan Los minutos libres ¿No? Se pasan los minutos Vamos a ver Qué pasaban Los minutos A sangre Arranca Tirpa Empieza esto Ponesse caliente Ponesse a bomba Papá Ahí va Madre mía Madre mía Se prende todo No se prende Se lo damos En 3, 2, 1 3, 2 La última en FMS ¿Qué te pasó? No puedes un pedazo Y el fracaso De opción Will Smith Impidiendo que me ganen Los robos Porque yo si tengo tía Más talento Y más filosofía Yo represento A los raperos real Los represento a ellos De una máquina De mecanografía Menudo toyaco Lo cojo en el escenario Y lo mato ¿Qué sabes de coger? De salir De emborracharte Con flacos De llegar a tu casa Y que te duelan Los zapatos Tú que sabes De la vida Tú que sabes Lo que trato Tú que sabes De con el diablo Hacer trato Tú no sabes Nada chato Esas cosas de vida Te las pierdes Enganchado En un formato Imposible Que me ganen Esto es misión Imposible Soy como Lece Pelín En el dirigible Me querían para abajo Pero supe reinvertirme Última Campeón El anillo Ya que me lo des My bro Se siente cabrón Y tú eres Como un programa Inténtalo La siguiente edición Muy bueno Muy buen minuto De pilpa En este minuto De ataque Muy bueno A ver ahora Gassir Tiene para responder Varias cosas Más que nada Esto de que lo pasas Lo de robot Mira que hay que ser pesado A ver pensemos Yo porque estoy robotizado Porque en el formato Nunca he fallado Hasta el que quiere criticarme Solo puede darme halagos Uuuuuh Ceras de mecanografía Memorizo las rimas Todo el día Si te sabes mi vida entera Ves que te la sabías Al parecer estoy más tiempo En tu memoria Que en la mía De vida no sabe Gabriel Tras muchas cosas Una depresión pasé Que ahí me levanté Volví con nivel Y hoy estoy surfeando En el mar Que había llorado ayer Ok Cállate mongoro Mejor te gano Con formato de ese modo Si me pongo agresivo Así os retiro a todos Y no sería divertido Jugar el partido solo Uuuuh Oh shit F Y me llanó Enano antes me parece Eres más alto Y tú creces Pero torres más altas Han caído Y hoy estamos a un CS Última de partir Última Es un desastre Jefe Y me llanó Está igual Muy buena también Lo pensé Yo pensé que era una final De la Proacia-Francia Que auténtica Con una gran vista La gran arena Que se suena Bueno no Tremendo lo de Azir 17 puntos y medio Dos respuestas Quizás en alguna No le contabilice Yo creo que no Yo creo que me respondí Dale Dale Muy bien los dos Pero bueno Azir saca cuatro puntos Y ahora el minuto de ataque A ver Dale A ver Están los dos juntos Ahí Son diversos La gente Explotado 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 Todo hermoso Se lo damos En tres Dos Dos Uno Otra Que acabo contigo Puta tú mírame Porque yo rapio Y te miro No puede cantar No puede rapear Con estilo Tú estás por casualidad Yo por destino La rama fácil Le termina En un fruto prohibido Vete para atrás Pero es normal Tú no me la tiras Imagina rimas Imaginativas Mira como Gazi Te cancina Cuando llega en esta liga Ey Tú hoy estás teniendo Un buen día Qué movida Que el mejor día De tu vida Sea uno De mi rutina Pero por favor Hoy tiene nivel Pero le cae Un palizón Sabéis por qué Merezco ser campeón Aún estando En tu mejor día Hoy en día No eres el mejor Se me habrá Se me habrá Se me habrá Flipado Porque en semifinales Había ganado Asesino Yo ya le vencí Hermano Yo gané Te al asesino Tú al asesinado Muy bueno Amigo le ganas reserva Y ahora no digas Que tú eres venez Porque tú eres mierda Hasta en su boda Va a ser reserva Porque nunca es lo que quieren Solo eres lo que se encuentra Última En serio En serio sigo chato Igualmente te la saco Por mongolo La liga fue el zapato En el que encontré Mi horma Hoy soy más que formato Y ahora mato De otras formas Tremendo Tremendo Minuto Minuto De Gassir También de ataque La dora Má entre otras formas En vivo En el piel De gallina Dos Una locura Finalmente Y esto Ah esto quería decir No Le voy a dar un punto Está entre Puesta en escena Y flow Porque creo que De repente Este internacional Empezamos a ver una cara De Gassir Que no habíamos visto Gassir para mi Pecaba un poco En la FMS española De ser puro Ingenio Increíble Al máximo nivel Pero puro contenido Y perdía un poco Las formas Era prolijo Y ya Acá empezó a sacar Un poco más De puesta en escena De actitud Incluso hasta de flow Vamos a dárselo A puesta en escena Pero hay un poquito De flow Cuando arranca También maneja muy bien La base rápida La verdad que Muy prolijo Bueno Minuto de respuesta De Tilpa Se lo vamos Este No es lo que me rompa La tatima Mejor que se la pilla Porque ese cabrón Ya se lo se Me pilla Quiere competir conmigo Pero sabe que le meto once Porque soy el once Fantástico en Villa No puedes conmigo Chilla Hoy sentirás el peso En tus cuchillas Yo soy Freddy Kruger Y tú estás en las nubes Tu sueño Yo pesadilla No vas a ganarme Gassir No vas a ganarme En el beat Menos si rapeas Así Una depresión Dice que tuvo el nene ¿Cuál fue tu mayor depresión? Perder la final Con Vene Eso no es Es un problema En el beat Está claro que voy a partir Hace rato el payaso Se cree Mr. Bean ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si yo en el ritmo Lo voy a partir Soy quien la reserva Porque la reserva Entradao por la reta Y te he pasado a ti Fin Fin Tú no rapeas con estilo Ni tampoco el skin Yo te mato hermano Cuando yo te atrapo Dentro del beat Piensa que yo no me lo obedezco Pero yo he luchado Mal que tú Patán Esto serían los juegos de células Porque son son goanda Y el mérito para hacer satán No me sale hermano Es imposible que me gane Yo pillo el micrófono Está claro que como libres Me gritan Que hacerle decapitales Pero mira como viene Este puto gnomo Con el combate Con esos pantalones Y esa camiseta Es como tinky winky Vestido de trapper Última Última Yo con cosas al momento Con cosas que veo Con cosas que yo si conecto No con los tebeos Que lees en textos Eres el ensisuneo Y eso me parece perfecto Porque cuando pierde Te pira rayados Y cuando si gana Contento Ok Minuto ok De tirpa Pero eso empieza A no ser magnífico Y para ganarle a Gassir Tienes que ser magnífico Todo el tiempo Evidentemente Vamos con el deluxe En el que se define todo Como dice Bekaesh Se viene la capela Tirpa cuando quieras A ver Arranca tirpa Gigi Ok ok Dice Yo no te tengo que dar gritos Me basta con lo que digo Y tú pregúntate Si quien te quiere Valora tu contenido Que si no vas a convertirte En lo que nunca habías querido En un producto Sin valor Veracidad Ni contenido A ver Contenido con contenido Rima genial Pero por si esta respuesta Os ayuda Yo me he visto de trapper Me lo dice Young Beef Después de los rayos uva No tuve depresión Por una batalla Ni un resultado Sino porque más de un millón De personas Se me echaron encima Solo por hacer lo que amo Muy buena Muy buena Muy buena Gigi Ok Más de un millón de personas Se te echaron encima Y eso le ha pasado A todos los pibes Que estas viendo en esta liga No te sientas importante Porque todo lo que tu vivas No estaba escrito antes De que la historia se escriba Que la historia se escriba Pero haber retrasado ¿Tú que presión has sufrido? ¿En qué batalla tan importante has estado? Si él hubiese estado en mi posición No estaría aquí parado Mientras yo voy a ser campeón del mundo Él se habría retirado Claro porque Es mucho mejor Mi situación que la suya ¿No? ¿Cierto? El que es el rapero Super famoso La máquina de los eventos Es mucho mejor eso Que la situación En la que yo me siento Viendo a la hecha internacional Sabiendo que lo reviento Está flojo la capela Mira Tú a los internacionales Los puedes reventar Solo porque ahora tienes El público de tu lado Pero el efecto sorpresa No gana Al que el efecto sorpresa Lo supo usar de su lado Yo era un robot Debo ser Isaac Asimov Y a mí una sorpresa No me ha ganado Porque no me puede matar Aquello que yo he creado Por la ley del robot De Isaac Asimov Esto se empugra aquí ¿No? Esto se empugra aquí ¿No? 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 ¿Por qué más mía? ¡No, Jero! ¡Vero! 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 Lo pillo en este ritmo Soy sincero Voy a rajar sus cuerdas vocales Como en el guitarjero Él es mi creación Perdónenme primero Lo mato como los androides Con el doctor Gero Con el doctor Gero ¿Qué me dice entonces? Soy tu creación Tú de creer Yo crear golpes No me gana entonces Tú eres el actor Y mi acción Es hacer que te corten Es hacer que me corten Pero lo que digas No creo que le importen Y este cabrón no me representa Porque la vida real También actúa con la careta Actúo con la careta Por eso yo lo noto Eres una puta mierda Y yo soy un loco No te represento Yo a ti tampoco Yendo lo que eres Lo considero un piropo Y te rompo Por tonto Yendo lo que soy Yo en tu rostro O el que sepa droga Que por más que seas un formato Tú eres un toyaco Y yo una buena persona Tú eres una buena persona Es lo que traje La buena persona La mató su personaje Es una botella Lo que yo te traje Te ha friado por dentro Te he quitado hasta el mensaje Te quita el mensaje Si yo lo parto Porque saben que en el ritmo A este lo dejo isofato Yo tengo al monstruo De nueve colas en mi acto Convivo con mi personaje Pero aprendo a controlarlo Pero aprendo a controlarlo hermano Yo no lo puedo controlar Pero tú tampoco retrasado El león de la jaula Se ha escapado Y el domador Ya no encuentra El látigo entre sus manos Terrible Menudo cabrón No encuentra el látigo Pero le atino con mi flow Pero el mejor domador Enfrente de este cabrón Sabe que cualquier bestia Puede amansarse en la voz Puede amansarse en la voz Pero por favor La voz eres tú Cuando nos chillas Es la voz Si queda con una niña Por cómoda el cante Todas le giran la silla Si Pero que me cuentas Porque dentro del rap Yo te voy a dar mil vueltas Y tú eres las voces Pero vaya voz Cacho mierda No es capaz de mí Como de tus voces internas Como de tus voces internas Subnormal Imagínate si yo a veces Lo he pasado mal Que la voz interna Que tengo a rapear Me ha parado la batalla Desde que empecé a cantar Desde que empezó a cantar Vayamos colo Le ha parado la batalla Antes le ha parado el sol Eso es sobrevalorarse Con su voz interna No tiene que contestarse No Por eso mi proceso Es parar Porque el grito de la gente Fue muy grueso ¿Crees que podría seguir Y salir ileso? ¿Cómo se nota Que tú no sabes ¿Qué es lo que es eso? Yo no sé lo que es eso Pero vaya en serio Porque yo le falto Y yo tengo todo el criterio Yo soy como el loco De picho pliegue en serio Pero me toman por loco Pero en verdad Soy un genio De verdad Soy un genio De verdad Una Esta no la pierdo De verdad El anillo Es una asignatura En realidad Porque estamos en septiembre Lo voy a recuperar Esta es la nación En el hemisferio norte En septiembre Es lo que para nosotros Para tenerse el día Es marzo La asignatura Que ya se esperaron En marzo Para ellos En septiembre Bien Mejor Gassir También en el de luz Resultado Gassir Por 14.118.5 Un puntaje brutal Quizás no su máximo puntaje Ha tenido un par de batallas mejores Pero de sus mejores Batallas en FMS Y Tirpa 104.5 Es un puntaje muy bueno Muy alto Explicado más que nada Por los primeros formatos El Easy de Harden Que estuvo muy bien Y en sangre También estuvo bien Ahí se está por poner A llorar Gassir Está no aguantando Hace fuerza Pobrecito Para no llorar Pista alegre Cuenta regresiva Desde 10 Gassir Gassir Campeón Santo total Momento de consagración Del joven La nueva generación Gana un título Impresionante Gente de todos los países Yéndolo saludar Tirpa habiendo hecho Un batallón impresionante Ahí está Ciar también Hablando con él Amela con Gassir Una diferencia de tamaños Gigante Un justo campeonato Brutal Lo de Gassir Bien Y con esta batalla Terminaba Lo que fue una jornada Histórica Increíble Una maratón de 3 días De 75 batallas Gassir Qué decir Encarnando la nueva escuela Encarnando un estilo De una De una deportividad Y excelencia absoluta Es una máquina Como le dicen Realmente es impresionante La cantidad de conceptos Que tiene a la mano La cantidad de recursos De cosas increíbles Que puede decir Demuestra Lo bien que funciona Con estímulos Pero lo bien también Que funciona en minutos a sangre Realmente creo que Lo que ganó En esta internacional Que le permitió Terminar de tener Ese vuelo Que yo siento que le faltaba A pesar de ya ser brillante Es lograr Simplificar un poco Su mensaje Sin perder la épica Porque logra Colocarse de forma estratégica En el lugar correcto De la batalla Dar el argumento correcto Darse cuenta Cuál es el ángulo Indicado para atacar Pero en el marco De 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 seguir siendo Magnífico Épico Las palabras justas Y la eficiencia Batallística Digamos Batallerística Un campeonato Espectacular De Gassir Que lo decíamos Lo veníamos diciendo Era de los Grandes candidatos Y un Tirpa Que entrando como reserva Queda a las puertas Pero realmente Ha demostrado un nivel Absolutamente brillante Final de españoles Si yo creo Que se explica Muchos hablan de la localidad Yo creo que Más allá de que Puede haber habido Alguna Victoria directa De algún español Más que nada En fase de grupos Que podría haber sido Una réplica O quizás El Tirpa asesino Que todavía no lo repasé Pero en vivo Me dio la sensación De que también Podía llegar a ser una réplica Más allá de eso Creo que la explicación De la predominancia española Se explica justamente Para los que estuvimos viendo Y repasando todo lo que nos dejó El último año De FMS 2020-2021 El año de la pandemia Y de las batallas sin público La Liga de España Fue la que tuvo mejor nivel Fue la que mejor Se adaptó al formato Ya venía haciéndolo Pero creo que este año Se sumaron nuevos protagonistas Que mantuvieron esa esencia Y la verdad es que Lo que hicieron todos estos chicos Fue realmente brillante Yo creo que fue justo No me parece Que haya tenido que ver Necesariamente con localías Y quizás con sentirse cómodos En su país Eso es una realidad O sea cuando competís En tu país Más allá de si hay localía Favoritismo Lo que sea Uno se siente más cómodo Se siente en su casa Tiene un público Que entiende todas las rimas Que va a gritar Y apoyar más Y eso más allá De que tenga predominancia O no en el jurado Lo pone al competidor En un lugar más cómodo Más confortable Para rapear Amigos y amigas Este fue un análisis De la final De la FMS Internacional 2020-2021 Que consolidó a Gazir Espero que lo hayan disfrutado Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Acá abajo tienen para suscribirse Y denle a la campanita Que eso les avisa Cada vez que subo un nuevo video No se olviden también De seguirme en mis redes sociales Que se las dejo acá Son juancin127 En Twitter, en Instagram Y juancin en Twitch Y en Spotify Me hacen un favor enorme Si comparten este video Con algún amigo o amiga Me hacen un favor enorme Si le dan like Que eso no cuesta nada Y me hacen un favor enorme También si dejan algún comentario En la casilla de comentarios Todo esto ayuda Al engagement A que circule más el video Por todos lados Cuanto más interacciones tiene Más circula Por eso es que lo pido Y ya lo dije esto Dejen el comentario que quieran En la casilla de comentarios De acá abajo Y nos vemos en el próximo análisis Adiós ¡Suscríbete!